que el señor le bendiga este es el día 589 de nuestra lectura bíblica en dos años lucas capítulo 22 estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo y entró satanás en judas por sobrenombre iscariote el cual era uno de los número de los 12 y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo llegó el día de los panes sin levadura el cual era necesario sacrificar el cordero de la pascua y jesús envió a pedro y a juan diciendo y prepararnos la pascua para que la comamos ellos le dijeron dónde quieres que la preparemos él les dijo he aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguirle hasta la casa donde entraré y decida al padre de familia de esa casa el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparada allí fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo toma de esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace de esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama más he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado pero hay de aquel hombre por quien es entregado entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores más no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa más yo estoy entre vosotros como el que sirve pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de israel dijo también el señor simón simón he aquí satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos él le dijo señor dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces y a ellos dijo cuando os envíe sin bolsa sin alforja y sin calzado os faltó algo ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene espada venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento entonces ellos dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oro diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo por qué dormís levantados y orad para que no entréis en tentación mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba judas uno de los doce iba al frente de ellos y se acercó hasta jesús para besarle entonces jesús le dijo judas con un beso entregas al hijo del hombre viendo los que estaban con él lo que había de acontecer le dijeron señor heriremos a espada y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha entonces respondiendo jesús dijo basta ya dejad y tocando su oreja le sanó y jesús dijo a los principales sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y pedro se sentó también entre ellos pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también éste estaba con él pero él lo negó diciendo mujer no lo conozco un poco después viéndole otro dijo tú también eres uno de ellos y pedro dijo hombre no lo soy como una hora después otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es galileo y pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo canto entonces vuelto el señor miró a pedro y pedro se acordó de la palabra del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y pedro saliendo fuera lloró amargamente y los hombres que custodiaban a jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza quién es el que te golpeó y decían otras muchas cosas injuriándole cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo eres tú el cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis y también si os preguntaré no me responderéis ni me soltaréis pero desde ahora el hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de dios dijeron todos luego eres tú el hijo de dios y él les dijo vosotros decís que lo soy entonces ellos dijeron que más testimonio necesitamos porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca que el señor les bendiga